Del amor secreto, dice así ¡Al amor! ¡Al amor! Amiendo tantas por ahí Amiendo tantas por ahí ¿Qué pasó? ¿Qué me sucedió? Que no te puedo arrancar de mí Mimiendo que vivir Este amor secreto Que quema tu ego alentón Amor secreto Concepción que va por intento Amor secreto Enamorado de una amiga Amor secreto El que te ama Si te digo Amor secreto ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Por el que no entiende la sol Se enamoró esta vez de ti Se enamoró esta vez de ti Y yo estoy Y yo estoy Entreguizada en la pared Ocultando este amor con ti Y tú estás con este amor Amor secreto Amor secreto Casi no los oigo Procesión que va por intento Enamorado de una vida Enamorado de una amiga Amor secreto El que te ama Si me pide Si me pide Amor secreto Es para ti Muchísimas gracias El amor secreto Amor secreto Amor secreto Amor secreto Amor secreto Amor secreto Amor secreto